Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos una vez más con ByZetagames Y bueno, regresamos al modo trayectoria Y nada chicos, ya sabéis que en el último vídeo os mandé un enlace para que votaseis la escudería que queréis que me coja Vamos, la oferta que nos ha llegado o seguir con la escudería Ferrari Y por muy poco ha ganado la escudería Red Bull, así que finalmente me voy a decantar por Red Bull Lo siento por el que haya elegido el Ferrari chicos Que ya sabéis, yo me rijo a vuestros deseos, a vuestros votos y todo eso Porque yo preferiría irme a por el Ferrari Pero bueno, si queréis Red Bull, pues vamos a pasarnos a la escudería Red Bull Entonces vamos a aceptar el contrato Mientras tanto chicos, antes de ver la intro de Red Bull, vamos a saludar a suscriptores El primer suscriptor sería Thiago Games 2015, no sé si lo conoceréis También tiene un canal que sube carreras, sube también Fórmula 1 Así que si os gusta la Fórmula 1, pasaros por su canal Saludos también para Jacobo Sancho Carbo, no sé si lo pronuncio bien Saludos también para Javier Blázquez Saludos también para Chopollo Gamer Y saludos también para Christopher Rondón Estos han sido chicos los saludos de hoy, de este vídeo Si queréis que os salude en el próximo vídeo, ponedmelo por los comentarios Aquí estamos ya con la nueva escudería Ya veis, tenemos a Betel en tercera posición Que va bastante bien Betel, no sé si con este resultado Vale, sí, sí, en el Mundial de Constructores estamos por delante Por delante de... No, no estamos por delante Bueno, esto está mal actualizado, está mal actualizado me parece Porque sí, sí, está mal actualizado Pero vamos, estaríamos por delante de los estos, de los Mercedes Y nada chicos Vamos a pasar ahora a la carrera Que viene un circuito, vamos, potente, potente y muy bueno Lo malo es que estamos ya en una nueva escudería En la Red Bull Y este circuito necesita muchísima velocidad punta Que yo creo que el Ferrari nos lo daba bastante Pero muchísimo, pero bueno Lo que es el Red Bull va bien en curva Así que a ver qué tal en este circuito Espero no sufrir muchísimo en la recta principal Aunque ya sabéis que siempre los reglajes que me pongo Van muy bien para las estas, para las rectas Así que nada, a ver, vamos a ponernos los reglajes Vale, vamos a ponernos los reglajes estos Y a repasarlos como siempre Aerodinámica 1-1 Frenos 47-53 o 48-52 O podéis poner eso, da igual Bueno, no da igual Pero que tampoco notaré mucha diferencia A ver, distribución 7-11 Suspensión 11-1-11-11 Y esto, la alineación, pues la de siempre No sé por qué os la enseño, la alineación Porque siempre es la misma Vale, pues nada, ya está todo listo chicos Vamos a salir a dar la primera vuelta Perfecto Venga, a ver qué tal A ver qué tal esta primera vuelta en este circuito Se me va a hacer raro, eh Se me va a hacer muy raro Estar ahora mismo con el Red Bull Porque es que es algo más ancho que el Ferrari O por lo menos a mí me lo parece Algo más ancho sí que es, eh Se me hace bastante raro pilotarlo Vale, a ver qué velocidad se alcanza ahora mismo En la recta principal Que quiero verlo Quiero comparar con el Ferrari El control de tracción Me parece que ya lo tengo en normal, eh Me lo he bajado el control de tracción Lo tenía antes En total Pero bueno, de todas formas Luego lo veré A ver si está en normal No, no Alcanza menos velocidad, eh Que el Ferrari Pero eso sí En curva va muchísimo mejor El color de tracción A ver que vuelta nos hacemos, de momento para pasar a la Q2 sin problemas, yo creo. Vale, nada, venga, el tiempo, bueno, ahí, regular, pero sí, pasamos seguramente, vamos, y primeros, ahí estamos, muy cerquita, Kibiat, bueno, bueno, los tiempos de Kibiat y Bernier, pues no ha sido muy bueno este tiempo, eh, sexto, séptimo, bueno, 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 cómo bajamos, pero ya no, esperaron, madre mía, que no pasamos ahora mismo a la Q2, malo el tiempo, eh, bastante malo, a ver, comparado con Hamilton, ha sido malo, vale, pero no voy a salir más, así que este tiempo nos vale, está sutil, algo lejos de nosotros, a un segundo, así que sí, sí, pasamos sin problemas, grosean más aún, y ya está, vale, estamos en la Q2, La cosa es acostumbrarse a pilotar este coche, que falta algo de práctica con este coche, he estado todo el rato con el Ferrari y se me hace algo raro pilotar el Red Bull Vale, a ver si no marcamos un mejor tiempo ahora, que si, tal como pinta la cosa, no pasamos a la Q3 Vale, 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 venga, ya está, venga, salimos No sé si ahora en esta segunda vuelta, si no me sale bien la primera vuelta, iremos a boxes y me quitaré combustible, me lo pondré para tres vueltas, para que sea algo más ligero el coche y ganemos algunas décimas Otra vuelta, otra vuelta Vale, 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 vale ¡Suscríbete! 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 Hemos mejorado pero tampoco... Tampoco tanto, ¿eh? Seis décimas y nos quedamos bastante lejos de Hamilton. ¡Suscríbete! 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 Bueno, volvemos. Podemos no pasar. Estamos ahora mismo muy justos. Queda un minuto. Ahora vamos a ver la clasificación. Está a dos décimas, Kibiaz. A dos décimas. Vamos a pasar. Un arriesgo. Y pasamos de milagro. Pasamos de milagro a la Q3. Y no sé qué hacer ahora mismo en esta tercera ronda porque... Es que es lo que os digo. Velocidad punta. Velocidad punta. Fijaros cómo están los Ferraris. Fijaros cómo están. Terceros y cuartos los Ferraris. Sebastián Vettel está sexto. Bueno, sí, pero que el tiempo nos saca bastante, eh, Sebastián Vettel. A ver, tengo que pensar mejor lo que podemos hacer... En el segundo sector para no perder tanto tiempo. No sé lo que hago mal, pero... Sé que el segundo... El segundo sector es el peor. El primero y tercero, bien. Está más o menos bien, pero... El segundo... Vale, nos quedan tres neumáticos. Tres juegos de neumáticos. A ver lo que hago. Aquí sí que tenemos... Todas aquí. En... En este... En esta Q3 tenemos que ir sí o sí. Es que está al ladito Hamilton... Nada, está no sé si a cuatro puntos por ahí. Pero está muy cerca Hamilton. Y no sé por qué estoy perdiendo ahora mismo... Muchísimas carreras. No estamos quedando ni siquiera en podio. No conseguimos podio y... Hamilton se va acercando cada vez más. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está bien, ¿eh? Está nada mal ese tiempo. 1'21, ¿eh? A ver si no fallamos aquí. 1'21, ¿eh? Además, nada mal el tiempo, ¿eh? Bastante bueno. Comparado con el anterior, 1'53, me parece. Vale, nada. No mejoramos, ese tiempo nos valdrá para quedar en quinta posición. Madre mía, ¿pero por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Quinta posición, teníamos la quinta posición. Impresionante, ¿por qué en el último minuto siempre adelantan a... nos adelantan 50 personas? 50 personas nos han adelantado. Y nos quedamos muy lejos, muy lejos del mejor tiempo. 1'49 de Hamilton. Joder. Madre mía, pues... Mal comienzo, mal comienzo con la escudería Red Bull. Bastante malo, la verdad. A ver qué tal, a ver qué tal ahora la salida. A ver si en la carrera tampoco se hacen estos tiempos. Porque madre mía, para coger estos tiempos en la carrera va a ser muy complicado. Sebastián Vettel, que no pensaba que acabaría en tercera posición. Y ahí, está acabado en tercera posición. No me he fijado en qué posición ha acabado Rosberg. Rosberg séptimo, vale. Ya sabéis ahí la lucha que tenemos contra los Mercedes. A ver si esta vez podemos quedar... ...primeros, al igual que en el Mundial de Constructores y en el Mundial Individual. Vale, perfecto, ya está. Ya están hechos todos los cambios. Tampoco había que hacer... ...cambios, pero bueno. A ver qué tal va en carrera este coche. Quedamos, practicando antes en los libres. Estaba con el Ferrari y me marqué un tiempo de 1.49 con el Ferrari. Pero porque pensaba que seguíamos con el Ferrari. No sé por qué y no me había acordado de que nos había llegado esa oferta. Y que había salido como ganadores cogernos a la escudería Red Bull. Pero bueno, aquí estamos con el Red Bull. Bueno, está ahí Alonso. Vete y le espero que no nos frene. Mirad que no va, no va, no va, no va. Pues, ¿qué tal va? Fijaros como se nos van Pero es impresionante la velocidad que tiene Es impresionante Poco se habla de la velocidad que tienen esos Poquito, poquito se habla Mira, va a adelantar seguramente Raikkonen a Bete No, es Rosberg Ahí está No, es Rosberg Bueno, tercera posición Esperaros que nos ataque Rosberg dentro de nada Porque se va a pegar ya a nosotros Hamilton que ya está pues en cuenca Y Alonso se está alejando también bastante Fijaros que velocidad Es que aquí no hace falta ni cambiar a octava El coche no da más de sí No alcanza más velocidad No alcanza más velocidad No alcanza más velocidad Venga, 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 que velocidad Eso sin el DRS Nos está haciendo eso sin el DRS No quiero ni imaginar lo que va a pasar luego No alcanza más velocidad No alcanza más velocidad Alcámodo de azúcar Ah, vamos a ver Arribalisi Alcámodo de la Bueno, vamos a tener DRS A ver qué tal el coche, a ver qué tal, hombre Vamos a ponerlo a prueba Gracias por ver el video Ojalá no hubiésemos cometido los errores que hemos cometido al principio Yo creo que estaríamos con el DRS Pero de todas formas no nos serviría de mucho el DRS Vale, hay bastante desgaste En la vuelta 5 me parece que entrábamos nosotros Vaya pasado Y va a tomar en curva, va muy mal Son todo quejas con este coche Me está gustando muy poco, muy poco este coche Dos segundos hemos perdido en este... No sé por qué me pasa esto, pero vamos Me adelanta, me pongo nervioso Y me adelanta Así de fácil Vale, venga, entramos ya Va a tener Rosberg las cosas muy fáciles para pasar a Fernando Alonso Fijaros que cuando estábamos con Fernando Ni de broma, ni de broma Iba en esas posiciones Y ahora mismo está segundo Bueno, el próximo circuito también en Monza Que también tiene muchísimas rectas Así que... El Red Bull aquí como que no Y ahora mismo estábamos con Fernando Alonso Y ahora mismo estábamos con Fernando Alonso Vale, le ha pasado a Rosberg Y ahora mismo estábamos con Fernando Alonso Vale, venga, a ver qué tal ahora la entrada A ver si pierden algo de tiempo No, no va a perder nadie ahí tiempo Seguro que perdemos nosotros Fijaros que vienen por ahí coches Bravo, bueno, venga, va Bien, hombre Qué santos los boxes, por favor Qué santos Son todo desventajas Todo desventajas Hasta los boxes Ahí, los mecánicos Que santos los boxes Podemos una vez No, 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 no No, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ojalá. 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 que se consigue y lleva el motorado activo para recortar su tiempo. Vale, espero que ya no nos adelante nadie más, ni Hülgenberg ya, porque vamos, Hülgenberg está más o menos lejos, pero... 314, ahí se queda, ojo, 316, madre mía, ojo a la velocidad punta. Dios, es que... ¿Por qué las toma tan mal? Es que madre mía, me estáis quejando todo el vídeo. Menos mal que ataca bien los pianos este coche, porque anda que con el Lotus, que hicimos el reto de suscriptor aquí, anda que el Lotus, madre de Dios. Me refiero a atacando pianos, o sea, el Lotus, que se va bastante, al atacar ese piano, el piano se lo lleva afuera, se va muchísimo el coche al pisar ese piano. Vamos, y al pisar todos los pianos, se va bastante. Así que ahora nuestro punto fuerte no son los circuitos con estos, con muchísimas rectas. Yo creo que nuestro punto fuerte van a ser los circuitos como Singapur, y poco más, no sé si nos queda un circuito que esté... que no tenga muchas rectas. Venga, está a 3 segundos, Hülkenberg, y Vettel se está dejando por vuelta casi un segundo. Bueno, a quinta posición, perdemos el liderazgo en el Mundial. Vamos, sí, de sobra lo perdemos. Qué pena, madre mía. Vamos, sí. Y Fernando Alonso misteriosamente va a estar en el podio Impresionante Impresionante 5 segundos, así Nos ha recortado 3 segundos en esta vuelta No lo entiendo, no sé cómo lo ha hecho Vettel Quedé un sector para otro Estaba a 3,7 en el primer sector Luego en el segundo a 4,7 Y en el tercero pues a 5,4 Brutal Pues nada, venga, última vuelta ya chicos Finalizamos Para finalizar este circuito y a ver qué tal es Monza Ya pensar en el siguiente circuito Intentar Pues buscarme unos buenos reglajes O si tenéis reglajes para el Red Bull en Monza Intentar dármelos Porque vamos, madre mía Con los reglajes estos No sé si es el coche así O yo qué sé Va bastante mal Que tal es la parte que se mueve Sin parecer que es tan mal en Rño Ok, también os escuchamos las Las Prudas Líbanos ¿Tú los no? No sé si me queda En el próximo Pistole Está bien Y ahí estábastando Y ahí estábastando También hay que tener las Prudas Ahí estábastando Lo solo No sé si no Si rec behind A ver lo que nos recorta Ahora mismo Hamilton Cargado primero, Robert segundo Y ya está Y los Mercedes ya tienen otra vez el mundial de constructores Bueno Lo único que cumplimos es el objetivo Sexto o mejor Y bueno, quedamos quintos A ver ahora mismo la clasificación Las tablas Vamos a verlas Ahí está A siete puntos Nos ha recortado Hamilton Qué pena, qué pena la verdad Sebastián está tercero Cerquita está Robert también En el mundial de constructores Bueno, que no se ha actualizado Pero A ver, vamos a sumar Si tenemos 213 Y Sebastián Betel tiene 146 Tendríamos 113 Tendríamos 349 puntos Puf, pues por tres puntos Por tres puntos Otra vez Otra vez están los Mercedes por delante A ver luego Monza A ver qué tal Monza A ver si al final voy a tener que ociar a esta escudería Porque es que en rectas En rectas Yo qué sé Es muy malo Muy malo este coche En la recta es que es malísimo A ver, vamos a ver Vamos a ver en Monza si no llueve Vale, sábado Sí llueve, vale Perfecto Perfecto En Monza va a llover Todos son malas noticias para nosotros En esta carrera Pues acabamos quintos Mala noticia también En Monza también va a llover Así que bueno Nada chavales Esto ha sido la carrera De esta semana Espero que os haya gustado chicos Como siempre Darle like Y suscribiros para más Y nos vemos En el próximo vídeo